Disney Springs Llegamos a Disney Springs Bueno, hoy estoy de nuevo en Disney Springs Vine desde Animal Kingdom En los colectivos de Disney Y ahora vamos a entrar Algunas tiendas que me faltó el otro día Así que les voy a mostrar Un poquito de todo lo que hay Y aparte como mañana es Black Friday Ya empezaron en algunos lugares A poner ofertas Así que vamos a ver un poco de eso Ahora voy a entrar a Disney Style Que tiene como Diseños exclusivos Vamos a ver Ay, amo a este gato Amo a los areja gatos Oh, mira esto Tremendo libro Esa es la que necesito yo Todo el viaje preguntando Si había single riders Esta es muy tierna All day, every day Very nice Oh, there you go Yo siento que esta bueno Mira este Está buenísimo Vamos a la boca Este piloto está buenísimo Ok, hay una tienda solo de Star Wars Vamos a andar ¿Viste? Esto no estaba No, esto no estaba Esto no estaba Chicos, de los remeros no me gusta ninguna Yo quería una de Mandalorian Para mi novio Pero No me gustan Son todas pedazos Y acá hay una, ¿verdad? ¿Qué se va a poder llegar a hacer? Bueno, miren, acá ya están con los descuentos de Black Friday Tienen 30% off Y miren, tienen anteojos especiales Del 50 aniversario Un by ahora Gracias ... Saludos Por si Saludos Saludos ida Miren alo, no se me lleven con el gorrito de Mickey, ay por dios, esto es una locura, miren estos. Bueno, evidentemente todo es temático Disney acá, o sea hay cosas normales, tipo en Ray-Ban había antíocos Ray-Ban normales, pero tienen colecciones especiales también. Miren que emocionante, esta es la nueva peli que va a salir de Disney, ya salió, ya salió, ya salió ayer. No puedo creerlo, la están dando acá, parece que ya la están dando en este cine. Lo que sí me enteré es que ya hay merchandise de la peli esta en World of Disney, así que ahora capaz lo vemos. Este es un bar de Coca-Cola, o sea es una tienda de Coca-Cola pero arriba tienen un bar, en el que ya toda esa gente parada. Quiero mostrar acá en Kate Spade, ya tienen Black Friday y tienen carteritas de Mickey. Miren todas estas cartelitas, 50% off. Miren todas estas cartelitas, son de Kate Spade, pero tienen el castillo y el 50 aniversario. Son carísimos. Son carísimos. Son carísimos. Bueno, ahí está su foro. Me parece que tienen descuento también. Está cerrado igual. Está cerrado. Dice que va a estar con descuento al 50% éste fin de semana. ¡Suscríbete! 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 Estas gorras son del nuevo color Iridescent Núñez heraus Miren, acá está la colección De la nueva película Encanto Solo mostrarles esto Y me voy Yo ya me despido Porque no me queda lugar en la memoria De la cámara Y nada, esta era la última parada igual Gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo Dejen un like si les gustó Besito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!